¿Sabías que la mayoría de consultas que reciben e-commerce pueden ser respondidas por un chatbot? ¿Sabías que puedes automatizar acciones de marketing a partir de conversaciones con tus clientes en las redes sociales? Hoy tengo el placer de charlar con Marc Guerra, cofundador y CEO de Octane, quien nos abrirá un mundo de nuevas posibilidades. Soy Lorenz Palomas, te doy la bienvenida a E-Commerce Talks, el podcast de DoFinder. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, soy Lorenz Palomas. Te doy la bienvenida a E-Commerce Talks, el podcast de DoFinder. Si te interesa el mundo del e-commerce, este es el lugar adecuado para ti. En cada episodio exploramos tendencias, tecnologías y estrategias clave para ayudarte a impulsar el crecimiento de tu negocio. Entrevistamos a especialistas de la industria para compartir conocimiento valioso y perspectivas únicas. Y hoy tenemos a Marc Guerra, cofundador y CEO de Octane, que nos va a hablar de atención al cliente en E-Commerce con el foco en las tecnologías de chat online. Marc, buen día, ¿cómo estás? Hola, buenos días, muy bien. Muchas gracias por tu tiempo, por participar en E-Commerce Talks. Y directamente te lanzo la primera pregunta. ¿Qué es Octane y cómo has acabado dedicándote a esto, Marc? A ver, Octane ahora mismo, ¿no? Ahora mismo es, diría, una suite conversacional. Es una plataforma donde integramos diferentes canales conversacionales, como podría ser el chat web, WhatsApp, Business API, Facebook Messenger e Instagram. Y todo ello con un foco importante tanto en la parte de agentes como en la parte de chatbot. Chatbot con inteligencia artificial o con árboles de decisión. Y también siempre con un foco especial en la parte de ventas, que es un poquito lo que nos hizo más conocidos al principio, cuando nacimos ya hace unos seis años y pico, con la parte del covisor y que nos permite esa interacción con el usuario, con el cliente final, pudiendo mostrar productos en tiempo real y sobre todo potenciando estos canales conversacionales para la parte de venta y para el E-Commerce. Bien, bien. O sea, al final entiendo que dar una herramienta que permite dar una muy buena satisfacción, perdón, una buena atención al cliente a través del chat, con el covisor, con automatizaciones, con un bot, ¿no?, que ahora con inteligencia artificial, ¿eh?, que también luego bajamos un poco más al detalle de todo esto y con un objetivo importante, ¿no?, que es ayudar a los E-Commerce a vender más, pues gracias a ofrecer, pues, una atención, una atención inteligente, ¿no? ¿Cómo llegaste a montar esto, Omar? O sea, ¿cómo se te, cómo se os ocurrió montar una herramienta para cubrir esta necesidad, ¿no?, ¿cómo llegaste a esto? Sí, la verdad que la historia es curiosa, ¿no? O sea, nosotros, en este caso, en mi caso personal, pues yo ya hace bastantes años, pues, estudié ADE, luego, pues, lo típico al salir de la carrera, entré en CaixaBank, en el grupo de seguros, pero entré en la parte de consultoría de innovación, ¿no?, con lo cual ya empecé a meter gran parte de tecnología y desarrollo de funcionalidades para otros departamentos. Luego di el salto a lo que sería cliente final, digamos, en la parte de, estuve en dos medios de comunicación, como director de marketing y e-commerce, con lo cual ahí, pues, toqué la parte de marketing y e-commerce, y cuando estaba en uno de estos proyectos, pues, uno de los socios cofundadores, justo él estaba en otro sector, estaba en el sector dental, y en su empresa, pues, implementaron una tecnología que permitía a los doctores, en este caso, compartir documentos, que en ese caso, pues, eran radiografías, analíticas, etc., para hacer sesiones clínicas online, ¿no?, y de ahí desarrollaron el covisor, ¿no?, lo que conocemos ahora como el covisor. Bueno, con esta persona empezamos a hablar, de, oye, esto está muy chulo, porque no lo paquetizamos y lo vendemos como un producto SaaS. Que inicialmente no era para e-commerce, ¿o sí? No, no era para e-commerce, o sea, era para clínicas dentales, en este caso, para su clínica dental, pero él, muy sabiamente, dijo, ok, me parece bien, pero no para el sector dental, que es donde yo lo estoy aprovechando para tener un beneficio, ¿no?, respecto a mi competencia. En este caso, como yo venía de proyectos y venía de la parte de e-commerce, pues, ahí vimos un nicho donde dijimos, oye, hay muchas soluciones, o hay varias soluciones de live chat, todas ellas muy parecidas y bastante básicas, pero con una herramienta como el covisor, podríamos utilizarlas para potenciar la venta. Entonces, bueno, nos pareció que, a priori, encima del papel, tenía sentido, y de ahí nació la idea de Octane. Empezamos ya con el desarrollo del covisor con el chat, y eso, pues, fue durante 2015, más o menos, a principios de 2016, ya teníamos un mínimo producto viable, empezamos con fase beta en algunos e-commerce, amigos, ¿no?, a probarlo. Vimos que funcionaba bien y a finales de 2016 fue cuando empezamos a lanzar el proyecto ya en, más a gran escala. Desde el inicio, la atención visual o el covisor era un factor diferencial. Creo que aún lo es a día de hoy, ¿no?, porque revisando hoy nuestra web, el title y meta description, que siempre dice mucho, dice, el único chat con atención al cliente visual y Octane muestra productos en el chat para personalizar la experiencia de compra y aumentar las ventas de tu negocio. Marc, para quien no lo sepa, ¿qué es esto del covisor y la atención visual exactamente? ¿De qué trata? Luego, podemos compartir algunos enlaces en la descripción de YouTube y Spotify, pero cuéntanos, ¿de qué va eso? ¿Cuál es ese factor diferencial? Sí, el factor diferencial es que nosotros nos integramos de forma nativa con los catálogos de producto de los clientes, en este caso muy similar a DoFinder probablemente, ¿no?, que os integráis con los catálogos para hacer búsqueda, nosotros nos integramos con los catálogos para que de esta forma al inicio fuera un agente el que pudiera buscar productos y mostrara productos de forma visual, el covisor al final es una herramienta que se abre al lado del chat y mediante las imágenes de producto el agente puede interaccionar, ¿no?, puede cambiar de imagen, puede hacer un zoom, puede dibujar, con lo cual convierte la experiencia de venta online en una venta mucho más similar a lo que vendría a ser una venta offline, donde el agente realmente tiene esa posibilidad de mostrar un producto, cosa que antes no era posible porque los chats más básicos pues lo que hacen es enviar enlaces, pero enviando un enlace lo que haces es llevar a un cliente a una página de un producto, pero no se la estás mostrando directamente, con el covisor lo que hacíamos era mostrar este, o lo que hacemos es mostrar este producto, y todo, como bien dices, lo que hemos ido es evolucionando en canales, evolucionando en el tema de chatbot, pero siempre con este foco, ¿no?, es decir, nosotros creábamos la funcionalidad de chatbot, pero teníamos claro que ese chatbot tenía que utilizar el covisor, porque al final lo que nos hace más especiales y lo que potencia sobre todo esa parte de venta, no deja de ser el covisor. Bien, y en términos de la interacción es fácil, ¿no?, estamos hablando pues igual de un feed de productos y un script o directamente plugin que deberéis tener para las principales plataformas. Exacto, sí, para plataformas más estándar, como puede ser un PrestaShop, Magento, Shopify, Vitex, e-commerce, etc., directamente es instalar un plugin, con otras plataformas, pues es un script y un feed de productos, o directamente con una API se puede integrar el catálogo. Bien, vale, ¿cómo puede un chatbot mejorar la experiencia y personalización del cliente en un e-commerce? Es decir, ¿cómo conseguís, digamos, mejorar eso y de qué forma lo medís? Vale, al final la parte del chatbot, que ha cogido con mucha más fuerza últimamente, lo que nos permite sobre todo es automatizar muchos procesos. El hecho de poder estar 24-7 dando servicio, cosa que antes era muy complicado, porque al final tenías el horario de atención al cliente, pues normalmente 7-8 horas, y el resto del día lo que solía aparecer era un formulario donde los clientes podían dejar sus datos. Al aparecer todo el tema del chatbot, lo que te permite es ampliar ese horario 24-7, con lo cual puedes dar servicio todas esas horas, y luego el cliente, en este caso el e-commerce, puede decidir si en el horario donde tiene agentes humanos, prefiere priorizar la atención humana, y con lo cual el chatbot queda trabajando como en segunda línea, dando soporte a los humanos en el caso de que ellos estén saturados, cogiendo conversaciones que los humanos no son capaces de coger por tema de volumen, o bien también pueden decidir colocarlo como primera línea, y que por lo tanto el chatbot durante las 24 horas, y también durante las horas de trabajo de los agentes, esté atendiendo clientes, si solo derive a esos agentes humanos, las conversaciones donde realmente sea necesario que entre un agente. Entonces lo que les está facilitando a los e-commerce, las páginas web, sobre todo es poder dar este servicio 24-7, y luego automatizar muchos procesos, y por lo tanto descargar de tareas repetitivas a los agentes, fácilmente un chatbot bien configurado, debería poder sacarte el 60-70% de las conversaciones, y que por lo tanto los agentes puedan dedicarse a tareas donde realmente ellos puedan aportar muchísimo más valor, que en tareas de más bajo valor, como podría ser consultar el estado de un pedido, decirle al cliente la política de evoluciones, o los métodos de pago. O sea, por lo tanto tenéis el dato, podemos decir que entre el 60-70% de consultas que se hacen en un e-commerce, un chatbot puede tener la capacidad de responder, porque la mayoría es esto, dónde está mi pedido, si tengo el tracking a introducirlo, y eso ya va integrado con la plataforma y en forma del estado, devoluciones, sistemas de pago. ¿Cuándo lanzáis la parte de chatbot, Marc? ¿Hace mucho tiempo? Mira, nosotros la parte de chatbot, de hecho empezamos en 2019, o sea, en 2019 ya empezamos a meternos en toda la parte de chatbots. En ese momento hicimos una primera versión del chatbot con inteligencia artificial, porque empezaban a salir los típicos artículos que decían que en 2021 todo el mundo iba a trabajar con chatbots y que eso iba a ser el futuro. Luego es verdad que nosotros empezamos implementando la IA de Luis, de Microsoft, y de hecho lo tuvimos con bastantes clientes. Lo que sí que veíamos es que el resultado no era bueno. Nosotros siempre nos habíamos situado como una herramienta de atención al cliente premium para dar un buen servicio y en ese momento la IA pues como que cogeaba un poco, ¿no? Y entonces lo que veíamos era que había muchas consultas de las típicas que todos habremos visto hace años de no te entiendo, por favor vuelve a preguntar, ¿no? Y entrabas en esos bucles que al final lo que hacían era el efecto contrario, ya que el cliente final rechazara cualquier atención a través de chatbot. Mejor que decir que no estás disponible y estás entre X horas, ¿no? Y haces una atención humana. Entonces eso entiendo que para vosotros, más allá del beneficio que comentabas para vuestros clientes, ¿no? De poder ofrecer o al menos responder fuera de horario de atención al cliente 70% de preguntas, entiendo que para vosotros, para Octane, o sea, entiendo que uno de los puntos más complicados a la hora de vender vuestro servicio con el live chat es que hubiera gente que lo pudiera atender, ¿no? Es decir, no todas las empresas tienen equipo de personas para hacer atención de chat online. Imagino que eso para vosotros habéis notado alguna, alguna, o sea, es decir, ese punto que podía ser un bloqueante a nivel de venta, ¿no? Os ha ayudado. Sí, de hecho eso era un freno, ¿no? Que siempre habíamos tenido, que era primero, pues que en este caso el e-commerce tuviera agentes con los cuales pudiera atender y luego que dependíamos 100% de los agentes, ¿no? Entonces, ahí yo siempre he dicho que nuestro mejor y peor enemigo eran los propios agentes, ¿no? Porque, pues como en todo en la vida hay agentes buenos y agentes no tan buenos, entonces había agentes que a lo mejor no se conectaban, ¿no? Entonces cuando no se conectaban para el propietario del e-commerce no le servía, ¿no? Entonces ahí siempre teníamos ese problema y es verdad que con la parte de chatbot eso se salta porque el chatbot está siempre, con lo cual no dependes tanto de la parte de agentes humanos. Y por eso en 2019 empezamos enseguida, o sea, cuando ya empezaron a salir tecnologías de este tipo nos metimos, vimos esa parte que no nos gustaba y de ahí viramos al modelo más con flujos, ¿no? Con la parte de árboles de decisión que eso fue a mediados, sobre mayo, más o menos mayo de 2020 que además no lo hicimos expresamente porque nadie lo preveía pero fue justo en pandemia, ¿no? Con lo cual lo sacamos a los 15, 20 días de, yo diría, un mes de entrar en pandemia con lo cual es verdad que fue un momento también idóneo porque pues muchas empresas estaban en momentos de pico de consultas web pero con menos empleados y tal y el chatbot ahí pues les ayudó a pasar ese punto. Ahí lo que hicimos fue sobre todo trabajar en la parte del configurador. Para nosotros fue la obsesión máxima el tener un configurador donde los propietarios, ¿no? Los departamentos de marketing y e-commerce de las empresas pudieran desarrollarse sus propios chatbots sin necesidad de contar con equipo técnico para configurar el chatbot y eso fue en 2000, pues eso, mayo más o menos de 2020 y ahora justamente este año pues hemos lanzado la parte de integración con OpenAI y con ChatGPT para incorporar a nuestro chatbot también toda esa capa de inteligencia artificial y que por lo tanto los clientes puedan escoger si quieren tener una solución 100% guiada o un híbrido entre guiado y inteligencia artificial. Como en el caso de estar pagando una herramienta como la vuestra, ¿cuáles son las métricas clave para poder entender, ¿no? el valor que me aporta una herramienta de vuestro tipo? ¿Cómo medís? ¿Qué capas ofrecéis? ¿O estadísticas desde Octane? Para entender eso, ¿no? Sí, la verdad es que a nivel estadístico hay muchas cosas que se pueden medir, ¿no? Pero sobre todo, primero los tiempos de atención que ya eran importantes sin el chatbot. El chatbot lo que hace es mejorar esos tiempos de atención porque el chatbot siempre contesta inmediatamente o de forma muy rápida, pero de todas formas es muy importante medir también los tiempos de atención del chatbot y luego los tiempos de sesión, ¿vale? O sea, cuánto tiempo un cliente interacciona con el chatbot y luego a partir de ahí también cuando el chatbot transfiere a un agente cuánto tiempo tardan en coger esa conversación los agentes. Este sería quizás el primer nivel. Luego a nivel de respuestas, ¿qué es lo que el chatbot te está contestando más? Por lo tanto, ¿qué es lo que le están preguntando más al chatbot? Y en base a eso también trabajar mucho el tema de reentrenamiento o reconfiguración del chatbot para que sea más eficiente en esas consultas que más le están haciendo. O bueno, también tener esa información para yo cambiar contenido. Es decir, si siempre me están preguntando sobre la guía de tallas en mis productos, posiblemente tenga que hacer más visible la guía de tallas en la ficha de producto. Es decir, te da información que va a mejorar cómo tú pintas o muestras la información en tu e-commerce, ¿no? Sí, de hecho esto es muy útil para incluso en fases iniciales de un e-commerce, ¿no? Que muchas veces se lo plantean el decir, oye, acabo de empezar, todavía tengo pocas visitas, ¿me va a ser útil, no me va a ser útil? Muchas veces, por el simple hecho de que vas a saber qué es lo que está fallando en tu página, pues ya puede ser útil también. Y luego a nivel de medición, pues también la conversión, ¿no? Para nosotros que siempre hemos tenido ese foco en venta es básico el poder medir cuántas ventas te está generando el chatbot y por qué tipo de consultas, porque no solo va a vender un chatbot por poder recomendar producto, que ahí es verdad que ayuda muchísimo, pero también te va a generar ventas por una simple respuesta de cuál es la política de evoluciones. El cliente va a encontrar la respuesta y quizás por eso va a comprar, ¿no? Entonces, poder medir esa conversión. Yo entiendo que hay un simil un poco con el buscador, ¿no? Es decir, cuando el cliente es proactivo o está tomando una decisión de preguntar, ¿no? Ahí hay un interés elevado de compra, por lo tanto, es crítico darle una respuesta rápida y de calidad. ¿Qué métricas tenéis, por ejemplo? Es decir, de 10 chats atendidos, ¿no? ¿Cuánta gente compra? O 100, o sea. Sí, eso depende mucho del sector y depende también bastante... Sí, pero normalmente suele estar con agentes humanos que si estamos en la parte de agentes buenos que hemos dicho antes, que es lo normal, pues estaríamos hablando en torno al 20% de conversión, ¿vale? Ahí solemos ver datos de 15, 25, pero lo normal sería estar en torno a ese 20% de conversión. Como decía, también depende del porcentaje que tú tengas en la web. Si tienes un porcentaje de base muy bajo, ¿no? pues lo tendrás... no llegarás ahí, a lo mejor estarás en un 10, un 12% de conversión y el chatbot pues suele tener un poquito menos de conversión, que es lógico, ¿vale? Pero suele estar también en 10, 15% de conversión. Sí, estamos hablando tranquilamente de entre un 10 y un 15% de conversión más que una visita que no haga, que no hace esa consulta, ¿no? Entonces, realmente importante. Muy bien. Luego que te preguntaré más cosas sobre el tema inteligente artificial, Pero yo tengo curiosidad sobre el funcionamiento. Yo conozco todo producto, obviamente, de hace tiempo, ¿no? Pero no conozco la parte de integraciones con WhatsApp API, con Facebook Messenger, con Instagram. Esa parte no la he visto, entonces cuéntanos porque creo que es interesante, ¿no? Porque ya, por lo que veo, es decir, ya vuestro impacto en el e-commerce ya no es solo dentro del e-commerce, ¿no? Sino que parece que vais más allá, ¿no? Entonces cuéntanos, por favor, sobre esto que me parece muy interesante, Marc. Sí, ahí lo que hacemos es integrarnos con estos canales, ¿vale? Para la parte de Facebook y Instagram, que es más sencilla porque la API es más abierta, en el caso de WhatsApp pues tienes que pasar unas verificaciones de número y tal, pero bueno, al final estamos hablando de procesos de verificación que son unos 15-20 minutos. A partir de ahí, cuando ya tienes integrados estos canales, lo que te permitimos es que atiendas a esos clientes a través de nuestro panel de control. Eso lo que te permite es profesionalizar la atención a través de esos canales donde si tú utilizas un WhatsApp normal pues vas a tener que atenderlo a través del móvil o a través del WhatsApp web, pero si tienes equipos de atención al cliente pues solo podrá estar uno conectado, ¿no? Entonces no tienes estadísticas tampoco, entonces lo que hacemos es sobre todo profesionalizar esa parte donde tú vas a poder trabajar como trabajarías con el chat, con un equipo detrás donde todos van a estar contestando esos canales. También te permite integrarle la parte de los chatbots, o sea el mismo chatbot que tú podrías configurarte para la página web lo puedes tener activo también para el canal de WhatsApp, Facebook e Instagram y luego también pues cada canal tiene sus peculiaridades, ¿no? El WhatsApp, por ejemplo, pues como es un número de teléfono, al final lo que tienes del cliente también te permite hacerle notificaciones proactivas, con lo cual para la parte de marketing puede ser interesante porque le puedes enviar promociones, le puedes enviar los estados de pedido, por ejemplo, aunque él no te haya escrito antes pero le puedes avisar de cómo está su pedido y en el caso de que el cliente responda a ese WhatsApp automático pues podrás atenderlo desde la propia plataforma y luego también siguiendo un poco con nuestra idea de que lo importante es el visor, es verdad que en WhatsApp, Facebook, no podíamos meter el covisor porque al final es una tecnología nuestra que ellos no tienen pero sí que podemos compartir el producto con lo cual como nosotros estamos integrados con los catálogos de todos nuestros clientes lo que hacemos es algo muy similar y es que el cliente en este caso el agente o el chatbot directamente puedan buscar en el catálogo de la tienda y mostrar los productos a través del WhatsApp, el Facebook o el Instagram. Así como peculiaridades que podría no tener WhatsApp pero por ejemplo si tiene Facebook y Instagram sobre todo Instagram pues en las stories si tú piensas una story y un cliente le pone un corazón o una llama con lo cual puedes entender que le está gustando pues ahí puedes meter un robot para que en función de lo que esté detectando pues le mande un mensaje proactivo diciendo oye veo que te está gustando esta story donde estás mostrando un vestido por ejemplo si necesitas ayuda puedes hablar con nosotros a través de aquí entonces el cliente puede escribir a través de Instagram y lo atiendes desde la propia plataforma de Optane. Por lo tanto no son solo canales reactivos es decir sino que también es muy interesante Marge si lo entiendo bien es decir yo voy a Instagram de una tienda online yo abro un chat o sea les pregunto alguna cosa eso entra en vuestro administrador desde donde recibiré la alerta entraré podré responder desde vuestro administrador sugerir un producto desde vuestro administrador y siempre la conversación ocurrirá pues en este caso en Instagram Exacto pero es una muy buena forma también de derivar al cliente a tu página que es donde va a comprar entonces tú le estás enseñando el producto pero la imagen el texto la descripción el precio el link del producto es el de la página web que lo tienes actualizado y ahí tienes el covisor también y otras herramientas también de tracking que ayudarán a convertir a convertir más pues súper interesante muy bien Marc y inteligencia artificial a ver yo vi alguna cosita ya de algún cliente vuestro GPT que habéis montado es decir lo que decías tenemos el live chat donde hay personas atendiendo tenemos el bot que responde automáticamente a la mayoría de preguntas que normalmente 70% son respondibles se pueden responder en un bot y si no se delega al humano GPT que se ha hecho Omar que se ha hecho y si es útil para el cliente que hay mucho humo también un poco con todo el mundo de esta inteligencia artificial ¿qué habéis hecho? Sí a ver útil es se tiene que trabajar bien yo creo que ahí hay un trabajo detrás que es importante porque al final todos conocemos chat GPT y todos hemos jugado con él pero no es lo mismo pedirle que nos ayude a hacer un contenido del blog que luego tú te vas a revisar que poner chat GPT en un sistema de atención al cliente donde tú no te vas a revisar lo que él va a estar respondiendo porque si no no tendría sentido si tienes que ir revisando todas las respuestas que está dando en tiempo real a través del chat con lo cual ahí hay una parte muy importante sobre todo de trabajar los famosos prompts para que controlar que el robot no se salga de ahí o sea que realmente podamos controlar muy bien lo que está respondiendo entonces nosotros lo que hicimos fue ya en nuestro robot conversacional con árboles de decisión añadir este módulo de chat GPT donde la ventaja es que tú lo puedes colocar en cualquier parte del robot con lo cual puede estar al inicio y por lo tanto lo que hará es simular una conversación más humana donde no vas a tener opciones sino que vas a estar hablando y él te va a estar respondiendo o podrías colocarlo en ciertas partes del robot por ejemplo tenemos clientes que actualmente lo están utilizando en la parte del robot donde te ayuda a buscar producto entonces lo que hace es afinar más esa búsqueda por la parte de IA que tiene GPT y luego lo que hicimos también es sobre todo integrarlo con nuestra solución para la parte más transaccional porque OpenAI o ChatGPT pues es verdad que es una pasada entendiendo el texto o sea la parte de comprensión es brutal y tiene una capacidad de entender lo que el cliente te está preguntando y si está en el prompt dar una buena respuesta pero luego hay muchas interacciones dentro de un e-commerce que no son una simple respuesta sino que hay una acción que hay que hacer después por ejemplo una consulta de estado de pedido pues tendrás que ir a buscar ese estado de pedido para poder responder y ChatGPT no tiene esa información con lo cual lo que hacemos es integrarlo con el nuestro y ChatGPT también tiene esa capacidad de ir dando instrucciones a nuestro robot de lo que tiene que hacer es oye Octane aquí búscame un pedido y nosotros vamos a buscar un pedido Octane aquí búscame un producto y vamos a buscar el producto o aquí pregúntale al cliente estos datos en un formulario porque tengo que abrir un ticket al departamento de atención al cliente entonces lo estamos integrando de esta forma que técnicamente son las dos soluciones al mismo tiempo pero de cara al cliente final para él es transparente lo único que hace es hablar y se le da una respuesta que puede ser generada con IA o puede no ser generada esa respuesta con IA pero donde la IA nos ha dicho lo que tenemos que hacer sería un poco ¿Tenéis integrado esto muchos clientes? Pues actualmente yo diría no muchos porque al final es algo bastante nuevo de hecho nosotros lo empezamos a implementar fue agosto-septiembre y ahora pues habrá en producción no sé si cuatro o cinco clientes por ejemplo así que ellos lo hayan hecho público ¿Qué e-commerce podríamos visitar para jugar un poco con el chat? Decántalo por ejemplo el cliente nuestro tiene integrado ChatGPT Stickets por ejemplo también tiene integrado ChatGPT Hace poco puede ser o no porque con la conversación que yo tuve en el anterior podcast con Tony creo que aún no la habían integrado claro te estoy hablando hace un mes más o menos estarían configurando yo creo que ahora un mes y medio dos meses también me comentó que estaban trabajando en tal que ya nos contaría pues era esto muy bien echaré un vistazo Farma2Go por ejemplo lo tiene en una parte de búsqueda de producto o sea que bueno van saliendo y tenemos en la cocina hay unos cuantos más la gente se va animando también nosotros lanzamos la primera comunicación de GPT creo que fue en junio más o menos y tuvimos una avalancha de demostraciones o sea había mucho hype y mucho interés pero es verdad que igual que había mucho hype y mucho interés había mucho miedo entonces es verdad que a medida que van saliendo ya pierdes el control de tu e-commerce esa es la sensación voy a dejar ahí que me responda cualquiera a mis clientes también va mejorando es verdad que al principio hace 5 o 6 meses teníamos GPT 3.5 que es verdad que costaba muchísimo más de domar que realmente se ciñera lo que tú quieres con GPT 4 pues la verdad es que ya funciona bastante mejor con lo cual todo esto va a ir evolucionando y también yo creo que la mayoría de e-commerce van a ir perdiendo el miedo y lo van a utilizar también es verdad que depende de lo que quieras quizá no te hace falta o sea que en realidad no es una solución que oye la IA está muy bien pero a lo mejor no para lo que tú quieres o para el volumen de tu negocio no se justifica o no lo necesitas con lo cual pues puedes funcionar con un robot como hasta ahora con árboles de decisión y el resultado final puede ser muy similar entonces hay hay que valorar muy bien si realmente es el momento si y si lo necesitas porque también es verdad que hay unos costes añadidos que se tienen que tener en cuenta al utilizar ya bien muy interesante Mark ¿qué recomendaciones darías a un e-commerce manager que quiere implementar aún no lo tiene una herramienta de chat online ¿cuáles serían los consejos que podrías darle para empezar a implementarlo con éxito? ¿cuáles son las mejores prácticas ahí? a ver yo diría que o sea primero tener muy claro qué es lo que quieres conseguir con el chatbot ¿no? porque al final vender más como hemos dicho en general claro primero si el objetivo es vender más si el objetivo es simplemente pues como tuve una reunión con un posible cliente hace poquito y que su objetivo era simplemente quiero quitarme de encima las preguntas más frecuentes de métodos de pago de evoluciones y estado de pedido y lo demás derivarlo a una gente pues tener muy claro cuál va a ser tu objetivo también yo te diría que no ser súper ambicioso desde el primer momento o sea si no has trabajado con ninguna solución de chatbot o incluso de chat pues empezar con algo más sencillito e ir evolucionándolo porque también ahí tenemos muchos casos que a veces se encalla porque quieren pues oye desde el principio crear integración con todas las APIs para que el cliente final pueda hacer una devolución desde el chatbot pueda pagar pueda no sé entonces bueno cuidado porque es verdad que el proyecto se puede complicar o sea al final un chatbot puede hacer lo que tú quieras que haga pero hay cosas sencillas y cosas más complicadas como todo con lo cual tener muy claro qué es lo que quieres tener muy claro los recursos que vas a tener a nivel tecnológico por tu parte porque se puede hacer un chatbot sin recursos tecnológicos o equipo técnico pero depende de lo que quieras pues necesitarás un equipo técnico o una agencia que te ayude y luego a partir de ahí pues la verdad es que el proceso es bastante fácil yo siempre cuando tenemos un proyecto de chatbot normalmente siempre digo se tarda más en pensar lo que quieres que luego en hacerlo a través de la plataforma porque un proyecto una vez tienes más o menos claro lo que quieres en implementarlo vas a estar 5 o 10 días con lo cual es un proyecto bastante fácil muy bien cuál es la petición más inusual que te han hecho al integrar un chatbot si es que tienes alguna y si no pues qué conversación espero que tendréis ahí muchas historias de clientes la gente a veces pregunta cosas raras pero tendrás ahí alguna historia chula por compartir sí la verdad que en la parte de chatbot no tanto yo creo que quizá también porque es algo muy nuevo entonces la verdad que cuando llegan a nosotros es más un tema de escuchar y absorber información y dejarse guiar que llegar con ideas es verdad que a veces pues quiero un chatbot que vaya solo con inteligencia artificial y que aprenda solo y que bueno pues ahí simplemente no va así de momento pero pero no hay consultas como extrañas luego sí que ahí sí viendo conversaciones pues te encuentras de todo desde no hace mucho por ejemplo que por suerte pues nosotros tenemos una opción que es bloquear usuarios porque ya es algo no frecuente pero sí que va pasando de vez en cuando y le pasó hace poquito a un cliente que nos escribió y tenían un usuario que les estaba machacando con insultos con faltas de respeto o sea que eso bueno hay trolls por aquí trolls que se dedican a sí y así como curioso también que nos pasó una vez no era mucho era 6-7 meses cliente americano que nos escribe diciendo oye por favor borrad una conversación eliminarla de todos los sitios porque la clienta se ha equivocado y nos ha enviado fotos suyas íntimas guau y entonces la verdad que por el o sea sí pero por el chat del e-commerce o por Instagram o por no no por el chat del e-commerce por el chat del e-commerce tú puedes subir ficheros entonces la cliente les estaba preguntando un tema de facturas y tal el e-commerce la gente le pidió envíame un pdf con no sé si el DNI o con la cuenta bancaria y tal y le mandó y le mandó pues 5 o 6 fotos donde salía con ropa interior etc y claro entonces le pidió por favor por seguridad y tal que borraran de todos los servidores las fotografías imagino tendréis ahí varias historias y las que no sabéis seguramente las que no nos habrán llegado que bueno que bueno muy bien Marc ¿quiénes son tus referentes en quién te fijas de quién aprendes de quién dices madre mía esta gente es muy buena ¿no? ¿en qué empresas o personas te fijas? A ver yo ahora quedará mal ¿no? porque estoy en el podcast vuestro de DoFinder pero bueno si la gente me ha escuchado en otros casi siempre lo digo para mí el referente español donde siempre me he fijado es sois vosotros es sobre todo pues Iván Navast ¿no? como una mina el hablar con él y yo siempre lo digo tuve la suerte de coincidir con él en el primer show donde nosotros llevábamos dos o tres meses no teníamos stand y vosotros teníais stand estaba Iván ahí y la conversación que tuvo con él fue oro puro ¿no? o sea realmente el conocimiento que tiene del SAS en este caso que es más la parte que nos toca a nosotros es brutal pero sí yo diría que siempre que tenemos que tomar alguna decisión o fijarnos en algo pues vosotros en este caso sois referentes luego también a nivel SAS pues no sé Marius de los e-commerce pues es en este caso pues sabe un montón de de SAS y lleva muchísimos años en diferentes países solamente el que más de aquí de España trabajando en SAS ¿no Marius? sí y yo te diría que es que esto sobre todo ejemplos próximos ¿no? es decir bueno gracias por mencionar a DoFinder evidentemente Iván es una bestia en estos temas ¿no? y pero bueno ventos próximos ¿no? y también pues Marius de de LogiCommerce Tealogy de Ibolada ¿no? muy bien muy bien muy bien y también luego en SAS por suerte yo creo que que hay mucha gente haciéndolo bien a nivel nacional tenemos a Reskit y otros muchos que también pues cada vez que hablas con ellos sin duda pues el SAS es un sector especial donde no somos muchos pero realmente hay gente que sabe muchísimo de este sector Marc cambio de papeles ¿quieres preguntarme algo? pues de lo que quieras de lo que quieras o sea el trabajo como si no pues ahora me pillas no sé esa 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 era la idea Marc me he portado bastante bien en general preguntarte algo no sé ¿cómo vais en en DoFinder este año? pues de momento algunas conversaciones hemos tenido recientemente ¿no? pero bien bien de momento de momento bien 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 creciendo y nuevos mercados y desarrollando más producto ¿no? pero bien 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 Marc sí el bueno en breve tendremos E-Show ¿no? sí estaréis por ahí sí sí ya bueno este podcast seguramente saldrá que ya que ya lo veremos sí sí pero ahí tendremos la ocasión de de vernos hemos perdido una la vamos a liar un poquillo ahí en E-Show ¿tenéis Stan? ¿vosotros Marc en este año? no en E-Show Madrid no vamos a estar vamos a estar dos tres personas del equipo pero no vamos a tener Stan de hecho ya hace algunos años que lo que hacemos es o bien Barcelona o bien Madrid este año estuvimos en Barcelona y vamos alternando un poquito y también estáis fuera de España ¿no? o sea es decir porque creo que también vais a eventos principalmente en Italia tenéis presencia en distintos mercados bastante repartido ¿no? vuestra cuota de clientes en mercados europeos sí nosotros tenemos equipo dedicado para otros mercados en mercado español por supuesto luego tenemos equipo para el mercado italiano y Latinoamérica tenemos un equipo en Argentina en este caso que da servicio y sobre todo es comercial y atención al cliente en la parte de Latinoamérica y luego también Holanda o sea serían los los tres principales mercados los cuatro principales mercados luego es verdad que tenemos clientes en 25-30 países pero donde más presencia tenemos es España Italia y Latinoamérica y luego probablemente Holanda que bueno pues Marc oye muchas gracias por todo felicitarte por la evolución de producto había cosas que no conocía me parecen súper interesantes la parte de integración con con las distintas APIs en redes sociales Whatsapp la parte del bot la parte ahora de la inteligencia artificial pues nada felicitarte agradecerte el tiempo que nos has que nos has dedicado y desearos mucha suerte muchas gracias a vosotros por invitarme y nos vemos pronto un abrazo abrazo gracias por escuchar e-commerce talks de Edufinder espero que hayas disfrutado y aprendido algo nuevo para continuar explorando el mundo del e-commerce te invito a suscribirte a este podcast y dale a la campanita para no perderte los próximos episodios gracias por tu atención y hasta la próxima gracias por ver el video